Continuamos con su programa Visión RDN, suscríbanse al canal. Señores, vayan a Visión RDN, activen la campanita en YouTube y vayan a Facebook, Visión RDN. Hoy tenemos una invitada muy especial, también de la casa, parte del panel, una persona que nosotros respetamos su trayectoria, entendemos que una persona íntegra, pero también muy profesional en materia jurídica, y es la ex jueza Aguilda Reyes. ¿Cómo estás Aguilda? Muy bien Ariel, feliz de estar aquí compartiendo contigo y todo tu público. ¿Te siente en tu casa? Ya lo sabe, en mi casa, muy cómoda. Sí, claro. Aguilda, hay algunos temas que quiero tocar contigo referente a temas cotidianos que han pasado, han golpeado la República Dominicana por el impacto social que tienen, y yo quiero que tú me hables de ellos jurídicamente, y es el tema del profesor DeWay con la joven Esmeralda, John Kelly Martínez, creo que se llama, con la joven Esmeralda. Esmeralda de Chies. Exactamente, yo creo que tú me hablás de ese tema. Mira, es una lástima, exacto, desde el punto de vista jurídico, porque tiene tantas aristas y tantos ángulos de los cuales lo podemos enfocar, que no nos daría el tiempo para hablar y abarcarlo completamente, pero jurídicamente tenemos de entrada un ministerio público que nueva vez comete unos errores que quizás le están costando que los procesos judiciales no lleguen a feliz término, o no lleguen al término perseguido, que es que al responsable de los hechos penales se le imponga una sanción. La etapa de investigación es una etapa secreta. Se supone, según la ley, que los documentos que se hacen constar de toda diligencia procesal durante una investigación no son de acceso a los terceros. ¿Por qué? Porque se contamina la investigación. Se puede entorpecer, como de hecho se entorpece y se ha entorpecido en el caso del lamentable fallecimiento de esta joven adolescente. El hecho de que se estén filtrando, y de esto yo entiendo que quien tiene la mayor responsabilidad es el ministerio público, que es el encargado de la investigación, es el encargado de preservar todos los elementos que se van recabando durante la misma y que los elementos o los documentos se filtren a la prensa, eso es responsabilidad exclusiva del ministerio público. Entonces, esto ha dado pie a que la opinión pública tenga acceso a documentos de una investigación, de unos hechos que apenas se están investigando. Y que ni siquiera el mismo ministerio público sabe cómo van a concluir, porque es la génesis de todo un procedimiento que en el transcurso y según se vayan recabando las informaciones, se va reconstruyendo. Porque es una verdad que pasó y los únicos que la tienen son las personas involucradas directamente y la justicia lo que hace a través de los elementos de prueba es que tratan de reconstruir un hecho jurídico. ¿Por qué es jurídico? Porque es un hecho que tiene que probarse con todos aquellos elementos que se han recabado durante la investigación. Vale mencionar y que la gente entienda que la columna vertebral de todo proceso penal es una correcta investigación. Una investigación, una investigación seria, una investigación objetiva, tal y como explica la ley o el estatuto del ministerio público. Esto quiere decir que el ministerio público tiene que investigar todas las circunstancias que rodeen el caso, tanto aquellas con respecto a la responsabilidad del imputado, pero también aquellas que lo descargan o de aquellas personas que en principio no son involucradas y que posteriormente se puede verificar durante la investigación que sí tienen algún tipo de responsabilidad. Vemos que tienen una solicitud de medida de coerción, que tiene algunos errores que yo atribuyo a la prisa, quizás a la presión mediática del proceso y que de no arreglarse esos errores podría desencadenar que más adelante algunos aspectos de un requerimiento conclusivo, como sería una acusación en contra del profesor y de su primo, entonces no tengan éxito. Con respecto a la defensa técnica, que escuché unas declaraciones y escuché porque no me consta que el procesado haya confesado los hechos o los haya admitido, como dice su abogado, aunque es un derecho que le asiste, nosotros los abogados siempre tenemos que poner bien claro a todo procesado de cuáles son las incidencias o las consecuencias de admitir los hechos. Primero, porque también es un sistema acusatorio. Usted es inocente y hay que demostrarle lo contrario. Lo segundo es, usted no sabe cuál va a ser el destino de la investigación. El Ministerio Público puede realizar una investigación que usted diga, wow, tiene todos los elementos de prueba suficientes para lograr una condena, sin embargo, puede ser que no, que no lo logre. Sí. Entonces, se está adelantando, pero es un derecho que le asiste, es su defensa material, y si se le indicó todo lo que implica que él asuma la responsabilidad penal es válido, porque incluso las defensas positivas, que son aquellas en las cuales los procesados no discuten los hechos, admiten su responsabilidad penal, es decir, sí, yo lo hice, acepto que soy responsable de ese hecho. Eso es posible. Ahora bien, estaría la defensa, imagino yo, teniendo la estrategia de hacer una defensa positiva en un futuro juicio, y le aconsejaría entonces una de dos, o que hagan un juicio abreviado si los hechos que el Ministerio Público logra reconstruir mediante la acusación, o que dividan el juicio, y como él no discute los hechos, entonces que solamente hagan un juicio para determinar el cuánto de la pena, porque advertí en la defensa que critica la calificación jurídica, es decir, los hechos por los cuales se le acusa, la ley que supuestamente violentó a este señor, que son asociación de malhechores, violación, lo acusan de violación, de homicidio, hay un error, introdujeron el robo, que en el plano fáctico de la investigación, no sé qué circunstancia tendría que ver con ese tipo penal, no entendemos que en eso lleva razón la defensa de que hay un error, pero un error grave, porque es en cuanto a la imputación, aunque en esta etapa la imputación es provisional, esto posteriormente puede dar pie a que más adelante hayan incoherencias, y hayan muchos cambios en cuanto a los hechos y la calificación, y la defensa pueda sacarle partido a eso. Entonces, uno de los delitos que discute la defensa, dice que el profesor ha aceptado que él abusó sexualmente de la menor, y el abogado dice que esa es la responsabilidad por la cual él debe ser condenado, que según la ley 136 de niños, niñas y adolescentes, le tocaría una pena de 2 a 5 años. Por la circunstancia de que fue su maestro, le tocarían 5 años según la misma normativa. Sin embargo, lleva razón el Ministerio Público cuando lo acusa de violación sexual. ¿Por qué? Porque la ley de niños, niñas y adolescentes, en su artículo 396, literal C, que es lo que hace alusión la defensa, que es lo que ha admitido el profesor, incluye el abuso sexual contra menores y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Que resulta que la violación es un abuso sexual. Siempre que hay violación, constituye un abuso sexual. Sin embargo, puede haber abuso sexual sin violación. Exactamente. Porque el abuso es más general y el abuso puede constituirse, puede tipificarse sin haber contacto físico siquiera. Claro, eso tú lo explicaste en otro programa. En otro programa. Sí. Porque los delitos sexuales tienen una característica, que hay una fina línea entre uno y otro. Por eso, el Ministerio Público no se va por la ley 136. ¿Por qué? Porque no fue un abuso sexual. Fue una violación sexual que implica un abuso sexual. Porque la niña, según el certificado del INACIP, tiene el límite desgarrado y tiene otros daños que implican una violencia adicional al hecho violento de la violación sexual. Entonces, Aguila, con los fallos que pueda tener por precipitación, por presión mediática, el Ministerio Público, y por la parte que ya tú expusiste de la defensa del imputado, ¿qué se puede visualizar antes de, o sea, qué condena se puede visualizar? En tal caso, si esto sigue así y no da otro giro. Mira, ya el panorama se está aclarando un poco. Sí. Y al ver la solicitud de medida de coerción, creo que vía asociación de malhechores, me extrañó porque no es lo usual que el Ministerio Público, si está investigando a dos personas y entiende que están asociados para cometer ese crimen, normalmente, en la generalidad de los casos, se solicita prisión preventiva por ambos. En este caso, que se considera que el sobrino, me parece, del profesor dio asistencia al guardar un pantalón, una prenda. Sin embargo, están dejando otras circunstancias que fue quien acompañó, quien estuvo con las menores de edad, según la información, que las mismas menores de edad han declarado ante la Cámara de GESEL. Es decir, que hay otras circunstancias en las que posiblemente, si profundizan un poco más, sí se corra de cómplice a otro tipo de colaboración. Y de ahí, entonces, el 265 y el 266, que es la asociación de malhechores. También pude ver que el Ministerio Público hace alusión a lo que son la violación a los actos de barbarie. Me imagino que por el tipo de violencia que, según el INACIP, presenta el cuerpo de la menor, del adolescente, en sus partes genitales, íntimas y demás, entendiendo el Ministerio Público, que esto se corresponde con una actividad sexual violenta, donde la niña recibió tipos de tortura o actos muy violentos. Y el homicidio, que es un hecho irrefutable, pero habría que determinar cuál fue la causa eficiente del fallecimiento del adolescente. En base a eso es que entonces... Exactamente, hay que verificar porque la defensa dice que cuando dejaron la menor en su casa, ya ya no estaba sangrando. Que la madre luego, entonces, ejerce violencia contra la menor y después, entonces, sobreviene nueva vez el sangrado. Y que por esa razón, fallece la menor. Esa es una teoría de la defensa, obviamente, pero en juicio habrá que determinarse si ciertamente la violencia ejercida mediante una actividad sexual generó, provocó de manera eficiente que el desenlace fuera el fallecimiento de la menor. Por homicidio, que no sé por qué los padres estaban especulando tanto con el tema del aborto y demás, porque se constituye un delito menor con respecto al homicidio y al mismo acto de barbarie. Y al abuso sexual que ya certificó el nacido que sufrió la menor. Por homicidio de 10 a 20 años, el abuso sexual conlleva una pena de 10 a 20 años. También. Y si se prueba, si se probara que él realizó actos de barbarie o de tortura a esta menor de edad, esto tiene una pena hasta 30 años. Es decir, que lo menos que él, si se comprueba alguno de esos delitos que hasta el momento el Ministerio Público ha imputado de manera provisional, porque pueden cambiar, la pena mínima a la que él puede aspirar son 10 años. 10 años. Te pregunto ahora sobre el jovencito, que eso impactó en el carnaval de Santiago. Ay, sí. Sí, todos nos unimos a causa, o sea, de pena, porque fue un jovencito apenas aprendiendo a vivir. ¿Cuál sería la suerte de este militar? Mira, según los videos que yo estuve viendo y la manera en que se desarrollaron los hechos, hay dos situaciones que se pueden ver de antemano. Hubo una trifulca entre el imputado y el padre del menor y la intención, cualquiera que fuera de este imputado con respecto a su actuación final, no iban dirigidas al menor de edad. El Código Penal prevé los diferentes tipos de homicidios de acuerdo a la intención deliberada de lo que es el infractor. Si la intención de este ciudadano no fue dar muerte a este infante, entonces estaríamos frente a un homicidio involuntario que estaría dentro de lo que es el artículo 309 y no pasaría de una sanción no mayor de dos años. Para poder atribuirle una sanción de un homicidio voluntario, entonces el Ministerio Público tendría que demostrar que la intención de esta persona era finalmente quitarle la vida a ese infante. ¡Wow! Ahí sí, entonces hablaríamos de unos 20 años. Seguro. Te pregunto ahora, Huila, con todo este tema de la justicia, se habla de un proyecto de ley para introducirlo en ambas cámaras, para crear el Ministerio de la Justicia. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Mira, yo he manifestado, después de leerlo, primero es que nosotros no podemos vestir bien a una institución sin antes arreglar los temas de salud que ésta tenga. El Ministerio Público es un órgano constitucional y que tiene muchas funciones, no tan solo de investigación, sino administrativa, y es un cuerpo en su totalidad que no funciona bien, no porque tenga funciones administrativas o funciones de investigación o las funciones propias de litigación, sino en cuanto al presupuesto y al mejor manejo de lo que es tanto los recursos materiales como los recursos humanos que el Ministerio Público maneja. Querer un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo, pero que el Poder Ejecutivo entonces quiera a través de un ministerio manejar el área administrativa de ese ente persecutor, entonces deja mucho que decir. Tú puedes investigar y accionar y litigar, pero administrativamente entonces el Ejecutivo lo va a controlar. Eso nosotros entendemos que está un poco divorciado de lo que es el propósito o la visión de independencia del Ministerio Público, porque no puede serlo solamente para accionar, sino también tiene que serlo para funcionar. Entonces eso es como que, ok, el bizcocho es independiente, pero dame este pedazo que yo lo voy a manejar este pedazo desde aquí, pero eso es lo que realmente lo hace independiente, de que él se maneje, sea autónomo en cuanto a su función, en cuanto a su presupuesto y en cuanto a las instituciones que maneja que no están funcionando de manera incorrecta por falta de una buena gerencia o administración. No es por exceso de carga laboral, sino es por falta de recursos que optimicen los procesos por los cuales tiene que pasar el Ministerio Público para que éste se pueda desempeñar de manera efectiva y eficaz. En esta parte final, abuela, pero tú sabes que tú eres de aquí, tú eres de esta casa, yo siempre te voy a estar invitando. Bueno, se habla ya en esta parte final, yo creo que tú me des tu opinión, de que en ese proyecto de ley del Ministerio de Justicia, se habla que esto administraría lo que es las cárceles, el sistema carcelario y el INACIF. ¿Cuál es tu opinión? Así es. Yo entiendo que la naturaleza del Ministerio Público es perseguir todo lo que tiene que ver con las políticas de persecución penal. Debe ser una persecución penal integral y las políticas deben ser tanto para prevenir como para lograr sancionar y reinsertar. El campo de acción del Ministerio Público con respecto al manejo de las cárceles sería más efectivo si este solo cuerpo mantiene el control de lo que él asume hacia el sistema como política de control, de persuasión al perseguir los delitos y al someter a las personas a la justicia penal, lograr su sanción y para eso tenemos también que tener políticas penales públicas y lograr finalmente cumplir con los estándares internacionales en cuanto a lo que es el régimen y el tratamiento penitenciario para este órgano. Entonces, devolver a lo que es la sociedad, a estos individuos. Fíjate, Ariel, que el Poder Judicial tiene la figura del juez de la ejecución de la pena. Es decir, que el órgano que juzga, no que sale a buscar a los responsables, el que juzga y determina la culpabilidad, vigila y tutela ese estadio procesal que es el último, el de la ejecución de la pena, para garantizar que todos los penados puedan tener su tratamiento y puedan hacer qué? Reinsertarse. Pero eso lo hace el órgano que juzga. De la misma manera y de manera integrada como parte del sistema de justicia penal, debe hacerlo el Ministerio Público. Sí. Muchas gracias, Huilda. Gracias a ti. Brillante, como siempre. Señores, suscríbanse a nuestro canal, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones, sigan a Huilda Reyes también y, como siempre le digo, hasta la próxima.